¡Vamos! Olor aguardiente La noche en su traje negro Estrella tiene a mirar La noche en su traje negro Estrella tiene a mirar Y con rayitos de luna Van diciendo cantar ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¡Ay, galas canoas formando una fila! ¡Ay, galas canoas formando una fila! Y en la canta de boga Su canción sencilla Y en la canta de boga Su canción sencilla En todas las rancherías Se ven bonitos andares En todas las rancherías Se ven bonitos andares Donde muriós y tambores Anuncian la madrugada ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Pescador de mi tierra! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! La gaita se queja Suena en los tambores La gaita se queja Suena en los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores Estrella tiene a miñares La noche en su traje negro Estrella tiene a miñares Y con rayitos de luna van andando los canales ¡Escador de miñera! ¡Escador de miñera!